Vamos ahora a conocer los testimonios de trabajadores informales en Nicaragua que sufren las consecuencias de la crisis económica que lleva tres años, golpeados por una crisis derivada de la represión estatal que comenzó en 2018 primero y por el empeoramiento de esa crisis a causa ahora de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo viven estos nicaragüenses con bajos salarios y una canasta básica cuyo precio aumenta y se hace cada vez más difícil costear? Veamos este reportaje preparado por el equipo de Confidencial. Mi nombre completo es José Danilo García. De edad tengo 50, 50 años. Acá tengo dos años. Estar trabajando, bueno de vigilante pues tengo más. Todo ha sido mi labor de trabajo. Danilo García ha trabajado como guarda de seguridad durante más de 18 años y con sus ingresos se sostienen los nueve miembros de su familia. Yo soy el de la cabeza pues de que llevo el sustento a mi casa. Entonces tengo que reempujarla, como decimos los nicaragüenses. Tengo que soplarla duro. A pesar pues de lo que estamos viviendo en Nicaragua, ¿verdad? En nuestra patria. En Nicaragua, más de la mitad de la población sobrevive en el sector informal. Este sector ha sido el más afectado por el impacto económico de la emergencia sanitaria que sufre el país. Para nosotros que tenemos un salario muy bajo y que no redondeamos pero ni un salario mínimo y yo creo que para esto es un que los apalea más es a nosotros como trabajadores, como guarda, como jardineros, como todos pues y que somos los que ganamos más un salario más bajo. El salario de nosotros tal vez, bueno, el salario de nosotros es de 3 mil pero esto los apalea mucho porque hay que lidiar con el agua, la luz, el colegio y todo eso no nos da. Después de su jornada como vigilante, Danilo realiza trabajos extra de jardinería o pintura para poder completar sus ingresos. Pero no siempre tiene suerte. Los trabajadores del sector informal tampoco están afiliados al seguro social y no podrán recibir una pensión de vejez. Así han llegado momentos de grandes necesidades. Más cuando se te enferma un miembro del hogar, puede ser un hijo, un niño, pues tienes que echar mano. ¿De dónde vas a echar mano? Entonces a veces preferís la salud de tu hijo que algo otras cosas más que tienes que solventar. Puede ser un pago de agua, puede ser un pago de luz, pero a mi modo tal vez vos decís, bueno, mejor me quedo sin luz, pero prefiero más la salud de mi hijo. Marta Turibio tiene 56 años de edad y desde los 16 años se dedica al trabajo doméstico en el departamento de Chinandega. Me dedico a hacer oficios en partes lugares, de casas y hago en mi casa cuando tengo lugar, hago cajetas. Hago cajetas, las vendo, pero no es igual como tener un trabajo más estable para recibir más. El salario de una trabajadora doméstica en Nicaragua no supera los 4 mil córdobas mensuales y en algunos casos la jornada laboral supera las 8 horas, sin beneficio a seguro médico, días feriados ni pago de treceavo mes. Un trabajo cansado ya, un trabajo de limpiar, una casa y no pagan bien. Y si uno le dice, dime tanto, que caro, pero no, mira que todo está caro, todo está caro. Y entonces cuando yo le digo que son 200 pesos, la gente se asusta por la limpieza, cobrar 200 pesos por una limpieza. Y lavar, pues, son 50 y planchado 60 pesos la lavada y nadie quiere pagar eso. En los últimos meses le ha sido difícil conseguir trabajo y sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir sus necesidades más básicas. Ha bajado mucho porque ya casi la gente no busca nada, ya no buscan para que hagan las cosas, ellas prefieren hacerlas, menos hacerlas, pero ya no, ya no, ya trabajo casi ya no hay. Marta incursionó en la venta de cajetas de zapoyol como una segunda fuente de ingresos. Sin embargo, los precios de los ingredientes que utiliza para la elaboración de las cajetas se han incrementado. Está más cara el azúcar, la leña, bueno, y hasta el zapoyol, pues, porque a veces te lo han hasta 250, el zapoyol. María Valle vive junto a la familia de su hermana en el barrio Máximo Jerez de Managua. En los últimos meses esta familia ha sido fuertemente afectada por la crisis económica. La vida se ha puesto un poquito cara porque la comida se ha puesto cara, todo sube diario. ¿Qué alimentos o qué productos han sentido ustedes que se han encarecido más? Digamos, el aceite, el arroz, parte de lo que es aseo personal. El principal proveedor de la familia es el esposo de su hermana, quien se dedica a la reparación de productos electrónicos. Casi no hay trabajo por la cuestión del COVID. Las muchachas se han atrasado en sus estudios. No hay plata para que ellas estudien, para que ellas paguen universidades caras. Entonces, sí, ahí sí se han atrasado en que las muchachas, pues, se superen. Para María y su familia no existen muchas alternativas. Tal vez te comíamos carne los tres tiempos, ahora ya no. Trabajar un poquito más o hay que ahorrar más. Ya si gastábamos el desperdicio de jabón, ya no lo hacemos. Entonces, así uno va sobreviviendo. Pues, a veces se desespera uno, pero, ¿y ahí qué va a hacer? José Enrique tiene 33 años y es vendedor ambulante de helados en Managua. Hace cinco años decidió buscar un trabajo por cuenta propia, para tratar de ganar más que el salario mínimo. La mayoría de empresas te obligan a trabajar y el salario mínimo no compensa con la canasta básica. Porque la canasta básica, por lo menos en el país aquí, rondea entre los 15 mil, Córdoba, 16 mil pesos. Y el salario mínimo apenas no llega ni a los 6 mil pesos. Con la venta de helados, Enrique ganaba lo suficiente para llevar el sustento diario a su hogar. Pero desde 2018, sus ingresos han disminuido en un 50%. Por lo menos antes yo decía, trabajaba en los helados, solo me mantenía de los helados. Tenía un salario, un ejemplo, mi salario mensual, antes del 2018, valía entre 12 mil, 13 mil pesos, 10 mil, mes malo, 8 mil. Entonces, por lo menos me mantenía, pero ya del 2018 al 2019, ya mi salario se bajó de un solo a 7 mil, 6 mil pesos. La empresa de helados incrementó el costo de sus productos. Un helado antes valía, había promociones, una paleta valía 10 Córdoba. Entonces vos venías y vendías 100 paletas. Te ganabas 4 Córdoba en cada paleta, equivalaba a 400 Córdoba de ganancia. Vendiendo, claro, se movía a buen ritmo la paleta porque 10 Córdoba, pues, lo tenían para comprar. Ahora la economía, por ejemplo, esa paleta que vale 10 Córdoba tuvo un nivel de alcanzar, de llegar a subir a 15 Córdoba. Entonces ya la empresa ya no te puede poner esa paleta para que vos la dejes a 10 Córdoba. Esa paleta ahora equivale a 20 Córdoba. Ya la ganancia es mínima. Los niveles de inseguridad del país y la pandemia también perjudican su trabajo como vendedor ambulante. La seguridad se ha caído de viaje en el país. Bueno, puedes andar tranquilo en las calles, ya no puedes decir, bueno, voy a salir a dar una vuelta, un ejemplo, a comprar algo de noche, porque ya estás inseguro en este país, porque ya no es lo mismo. La calidad de vida de Enrique y su familia se ha visto afectada por el aumento de los precios de los productos básicos. Todas las cosas están caras. Por lo menos si yo te pones a comprar el gas, carísimo, ya equivale a casi 500 Córdoba, todo va subiendo día a día, día a día. Ya mejor dicho, la economía de este país está por el suelo. La situación económica ha llevado a Enrique a buscar otras fuentes de ingreso. Mi economía familiar me ha afectado a buscar otro método de empleo. Por lo menos ahora trabajan en áreas de seguridad, trabajo día por medio y cuando tengo tiempo voy a los helados para proporcionar un ingreso más. Danilo, Marta, María y José Enrique no tienen muchas esperanzas de que la crisis que vive Nicaragua se resuelva. Yo no veo mejora. Yo con esta situación no veo mejora. Esto creo que cada día más para atrás. Todo carísimo. Yo creo que como todos los nicaragüenses esperamos un cambio y para que esto mejore tendría que cambiar todo lo de arriba. Yo creo que vamos a un camino que esto no va a mejorar mientras no haya un buen gobierno que por lo menos siempre esperanza en un pueblo que está con las manos caídas, cruzadas. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero, no importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. Viva Nicaragua.